Socios de la Cooperativa de Transportes y Turismo Jumandi celebraron con un acto solemne sus 47 años de servicio a los habitantes de la provincia de Napo y parte de la región amazónica. Hubo ideólogos e intrépidos personajes de nuestra querida provincia que tuvieron la visión de invertir sus recursos económicos y sus esfuerzos físicos, personales y familiares para cristalizar el sueño de formar la Cooperativa de Transportes y Turismo Jumandi. Desde esa fecha hasta hoy, ellos y todos los que hoy hacemos nuestra querida institución hemos trabajado con ahínco y esfuerzo para llegar a los sitiales que soñaron. Esto es una empresa que presta un servicio eficiente de calidad y calidez en beneficio de los ciudadanos y vecinos de nuestra querida provincia y del país entero. La actividad se desarrolló con sus socios, a la que se unieron las autoridades de la localidad. Realmente hablar de Jumandi, de la Cooperativa de Transportes Jumandi, es hablar de la historia, es hablar del progreso, es hablar del desarrollo de nuestra provincia. Y yo quiero un poquito ponerme en el lado de los usuarios de la Cooperativa Jumandi, porque he tenido la oportunidad de crecer con la Cooperativa Jumandi, he tenido la oportunidad de viajar en la Cooperativa Jumandi. Yo vivía por el kilómetro 36, más conocido por Guacamayos. Esa es la forma como ustedes han estado aportando, como ustedes han estado apoyando al desarrollo de nuestra provincia. Quiero también aprovechar la ocasión para saludarles, para extenderles un abrazo fraterno de parte de nuestro prefecto, el doctor Sergio Chacón, y al mismo tiempo hacer nuestro compromiso de seguir trabajando por la vialidad rural especialmente. Que Dios les bendiga y que viva Jumandi. Mediante acuerdo ministerial 4384 del 13 de mayo de 1970, se crea la Cooperativa de Transportes, la cual es la pionera de TENA. Sin el apoyo de ustedes, autoridades, no estaríamos donde hoy estamos. Y gracias a ese apoyo de todos los socios que han juntado ese hombre, ese granito de adrena, para que esta institución sea líder aquí en la transportación, aquí en la provincia de Napo. Actualmente dispone de un parque automotor moderno, el mismo que cumple con los estándares que exige la Ley de Movilidad y Transporte Urbano del Ecuador. Ali TV, la televisión pública de Napo.